Servicios médicos, entrega de maderas, bacheo de calles, fumigación y entregas de bolsas de comidas con artículos básicos de la canasta familiar fueron parte de la acción. Muy bien, porque vine, me consulté y me dieron la medicina sin problema. Que todo lo que llega aquí viene por quiquín, madera, comida, gallina, de todo. Yo bien, no tengo medicamentos y así ayudan más a los necesitados. Bueno, hacemos limpieza dentales, tracciones, hacemos caries y prótesis dentales también. Explicaron que más de 1.200 personas fueron beneficiadas con el operativo sin importar las banderas partidarias. Pueden ver que son personas de escasos recursos y el rostro de ellos al salir de las atenciones primarias que le están dando lo dice todo. Satisfecho y por ende nosotros como ayuntamiento, todo viene también a paliar la situación, ya que básicamente el ayuntamiento tiene lo que es un respiro, ya que con estas soluciones se está resolviendo el problema de salud de por lo menos dos o tres meses en la comunidad. Damos las gracias a Quinquín que siempre se ha ocupado de nosotros por aquí en política y sin política. Los lugareños esperan que nuevamente el Ministerio de Obras Públicas y el comunicador Héctor Valdés, quien es oriundo de la zona, repita la actividad. Les informó Alex Álvarez.